Elvis Díaz me pregunta cómo puede ser convincente un programa de corrupción si quienes lo revisan pudieran tener algún conflicto de interés o alguna preferencia sobre alguien. La única manera de acreditar combate a la corrupción es con acciones, es decir, el discurso político marca rumbo, pero la única manera de convencer a un razonable escepticismo tiene que ser con acciones contundentes. Entonces, una persona que tenga señalamientos de corrupción y sea candidato y no sea detenido por la Comisión Anticorrupción, le pierde credibilidad a la Comisión y pierde credibilidad en todo el sistema. Por esa razón estamos impulsando que el sistema nacional sea encabezado por ciudadanos de prestigio, por mujeres y hombres que no tengan vínculos con partidos políticos, sino que establezcan por sí mismos una actitud de credibilidad para enfrentar un problema muy difícil. Dentro del partido tiene que ser partidario, porque es dentro del PRI lo que nadie participaría, que no es PRI está dentro de una Comisión Anticorrupción, PRI está, el perfil que tienes que encontrar tiene que ser PRI está. Pero por supuesto que hay personas que tienen una credibilidad y una trayectoria de honorabilidad que pueden hacer esa labor. Y es precisamente el reto que vamos a tener este mes de febrero, donde integramos esa Comisión Anticorrupción. Y la manera de comprobar y cambiar tu percepción es en los hechos. Por eso nosotros hemos tomado la decisión dentro del partido, dentro de los órganos propios del partido, de suspender y excusar a personas que tienen una reputación cuestionada y acreditada también en los hechos. Porque también es muy fácil la otra postura, la de desacreditar la participación pública con mentiras y difamaciones. ¿Se va a deshacer el partido, no? Eso es lo que tenemos que transformar. En sí, porque el partido es la cabeza de la corrupción en el país. Hay que ser claros en esto, ¿no? Tampoco puedes decir, voy a cambiar el curso, pero la nueva gente que viene también deben ser partidarios del PRI. Para tener una posición en su partido, debió haber hecho cosas o participar en lo que ya conocemos que encabezan la corrupción en México. Si usted está hablando que tenemos propuestas, nosotros también la comunidad aquí en Nueva York tenemos muchas propuestas en las que en verdad deberían de funcionar. Usted viene a hablar ahorita de migración y todo eso, pero la realidad de las cosas es que nosotros estamos aquí por lo que ustedes han hecho allá. Esa es la realidad de las cosas. Lo del petróleo, pues no son reformas, son deformas. Usted viene a cambiar las cosas y viene a tener el mismo discurso político. Y también dijo, pues hay que estar y empezar con los casos más importantes. Ahí está un caso importante. Sí, señor. Es un caso muy importante. Hay preguntas y hay respuestas. Quisiera saber la respuesta de dónde están los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 por las fuerzas armadas del gobierno mexicano. No solamente han sido 43 estudiantes. Ha habido miles y miles y miles desaparecidos. Nosotros como padres hemos hecho un sinfín de cosas para que el gobierno nos entregue a nuestros hijos. ¿Y qué hemos hecho? He estado con representantes del gobierno en Washington, D.C. Donde no podía creer que el subsecretario de Derechos Humanos supuestamente debería estar al lado de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? En la mesa, en Derechos Humanos, el subsecretario está del lado del gobierno. Bueno, en estos momentos, en el resto de los padres, en una reunión con la PGR, ustedes saben lo que se tiene que batallar para hacer una entrevista con ellos o con el gobierno mexicano. Bueno, en mayo del año pasado, cuando el gobierno echó al TI de México, tuvimos que pasar tres meses para que el caso se reabriera. Tres meses de lucha, tres meses de protestas, tres meses en algunas veces con huelgas. Los padres de familia en México han estado de norte a sur, de este y a oeste para que nos entreguen a nuestros hijos. Yo, como padre, yo no le deseo la muerte a nadie ni tampoco le deseo que le desaparezca un familiar a un hijo. Yo solamente quiero a mi hijo y a sus compañeros. Y también, como dice acá la persona, viene a hablar sobre migración. ¿Pero qué hay con los desplazados económicos? Yo creo que la mayoría que están acá, si son chicanos, es porque sus padres vinieron también como desplazados económicos. Es algo que debemos de frenar. Habló de corrupción. La corrupción ha existido. La corrupción está en todos los niveles, pero se necesita hacer algo. Y lo vamos a hacer como pueblo. Ténganlo por seguro. Nuevamente, le exigimos a su gobierno que nos atrevan a nuestros hijos y que nuestras voces sean escuchadas. Y que, por favor, cuando tengamos una cita con ustedes, pasaran las puertas y no nos las cierren. Enrique Peña Nieto vino en Naciones Unidas a decir que se estaban respetando los derechos humanos de nuestros hermanos, los indígenas. Eso es completamente falso. Hay represión. Yo estuve en la ONU con representantes de su gobierno. Hablé acerca de lo que estaba pasando en México. ¿Qué pasó? A los pocos minutos, los representantes de ustedes salieron corriendo porque sabían que la prensa les iba a hacer muchas preguntas. Yo estuve en una entrevista con la relatora de los pueblos indígenas, la señora Victoria, que ya ha mandado una carta al pueblo mexicano para que dé una visita de lo que está pasando realmente en nuestro México. El gobierno mexicano no ha dado respuesta alguna a esa carta. Nosotros como padres, gracias a la comunidad internacional y a las organizaciones, hemos salido a difundir nuestro caso, que nos falta un hijo. Los padres han dejado sus trabajos. Los padres han enfermado todo por encontrar a un hijo que está desaparecido. No solamente son 43 alumnos jóvenes. Son miles y miles y miles desaparecidos. No solamente son mexicanos, también son centroamericanos, sudamericanos que pasan por territorio mexicano y son desaparecidos en México. No son solo 26 mil y 28 mil desaparecidos en México. Son más de 100 mil desaparecidos. Esas cifras, ustedes no las conocen, esas cifras tampoco las van a decir. En 1968, la matanza que hubo en Tlatelorco, fue el gobierno quien desapareció y asesinó a los estudiantes. Ahora, con Ayotzinapa, quiere hacer lo mismo, pero no contaban con la palabra de los padres. Somos humildes. Somos humildes. No aceptamos el dinero que ofreció el gobierno mexicano a los padres. No lo aceptamos. También quiero decirles, aquí ustedes presentes, que en cierta forma hemos sido hostigados. Los padres allá en México han sido, cuando se trasladan de un lado a otro, han sido amenazados. Han tratado de sacarlos de la carretera. Pero, delante de ustedes, les vuelvo a decir, como se lo dije al señor Gómez Piquerín, si a alguno de los padres o familiares, o a mi persona, nos pasa algo, el culpable es el gobierno. Porque no nos vamos a cansar, como Murillo Cara se cansó con la presión que tenía. Queremos el regreso de nuestros 43 hijos y juicio político y castigo a los culpables. Eso es todo. Que quede claro que no venimos a participar. Venimos a exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y el respeto al pueblo mexicano. Algo que no está haciendo ni su gobierno ni su partido. Que quede claro eso. También, como dijo el compañero Diego Gómez Piquerín, nos ha puesto la patrulla cada vez que vamos al consulado. Pero no la regular, la NYTD. La de contraterrorismo. Somos terroristas solamente por expresarnos. Pero, ¿sabes por qué venimos a expresarnos? Porque sabemos que tu gobierno o tu partido no nos va a venir a matar. O ahorita que salgamos no nos va a ir siguiendo. Porque eso es lo que representan. Esa es la realidad. ¿Querías propuestas? La propuesta es desaparecer a tu partido. Y no solo a tu partido. A toda la política. Porque tú puedes meter a Juan y a Bran ahorita. Pero la realidad de las cosas es que está ahí en el centro y siempre va a pertenecer de ustedes. ¿Gustas quedarte aquí para la...? No, no. Como dije, yo no vengo a participar. Venimos a exigir. Jamás participarían algo con usted. No, pero ustedes también necesitan dialogar con el gobierno. Dialogar. Se ha dialogado. Esta es una universidad. Esta es la universidad y aquí se viene a dialogar. Es una universidad. Están dialogando. Están dialogando. Están dialogando. La que aportamos más al sistema corrupto de México. Nosotros somos, por si no lo saben ustedes, no creo que lo sepan. Nosotros no estamos aquí por diversión ni por placer. Estamos aquí porque somos desplazados. En México no hay nada. Nada. ¿Y qué les ofrecen a los que están siendo deportados? Puras mentiras. Puras mentiras. Pero ellos sí. Son demasiado ricos. Demasiado, demasiado ricos. Eso deberían desigar ustedes. Qué látima que la Universidad de Colombia haya educado a ladrones como ellos. Bien dicho. Este es un ejercicio de diálogo. Vámonos. Quédense dialogando. Gracias. Vámonos. Gracias. Quédense dialogando. ¡Claro! 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 ¡La lucha sigue! ¡Ayud! ¡Sigue! ¡Digue! ¡La lucha sigue y sigue! Pueden seguir oyendo sus mentiras de ellos porque son unos mentirosos. No, algunos de ellos son cómplices, como el compa que dijo, son cómplices del sistema. Sigan escuchando las mentiras de esos corruptos. ¡Ladrones! Que no hay estudiantes conscientes aquí, que tengan corazón y una conciencia social muy grande. Pero no como ese compa que habló. ¡Vámonos! ¡Ale las mentiras! ¡Ale las mentiras! ¡ Facto! ¡Alela! Gracias.